La verdad que esa es la intención del comité, extender esto hasta donde se pueda para que sean cada vez más y más ajedrecistas en el Cantón de Pérez Celedón. Así como lo dijo el entrenador de ajedrez, Fernando Solano, la intención del Comité de Deportes y Recreación del Cantón de Pérez Celedón es promover la práctica de este deporte en diferentes centros educativos. Como un paso importante se están visitando instituciones rurales para buscar nuevos talentos y así que más jóvenes participen en la cantonal. Sí, eso es un convenio que hay con el Comité Cantonal de Deportes que vamos extendiendo los talleres de ajedrez en las diferentes instituciones, tanto urbanas como rurales. Hace poco estábamos en Chimirol, un día estos vamos para la Escuela Palmares a dar un taller y así sucesivamente vamos metiéndolos en los colegios, en la zona rural para ver gente que lo practica para que no se pierda ese deporte de ciencia y ese gran conocimiento de atletas que están en las zonas rurales, no tanto solo meterse en la zona urbana, no, pero es un convenio con el Comité Cantonal de Deportes y mi persona y vamos trabajando ahí en diferentes talleres. También próximamente esperan abrir un taller para la práctica del ajedrez en personas adultas, quienes son fanáticas de este deporte. También le estamos dando los talleres a la gente adulta, a la gente de la tercera edad, también estamos con un convenio ahí para darles, ya que científicamente está valorado que el deporte de ciencia, el que lo practica, cuesta mucho que padezcan la gente de Alzheimer. ¿Ese de adultos mayores cuándo lo van a aprender? Eso estamos en unas conversaciones con la gente de la tercera edad, esta gente que se reúne allá por el Jorón, lo vamos a dar ahí en el local de ellos, entonces vamos a estar muy pendientes de esto y a cualquier persona por medio de esta televisión, de este canal, ojalá brindarles la ayuda y que me busquen o busquen información del Comité Cantonal de Deportes para dar tallercitos, tanto a escuelas como a gente adulta. Estas actividades se continuarán realizando para promover la práctica del ajedrez.